Bien, ya estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo y en este caso nos vamos a meter en un tema que empezamos a abordar ya hace algunas semanas y tiene que ver con este proyecto que ha enviado el gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad a 13 años. En este caso vamos a charlar con la legisladora de Vamos con Todos, a Yelen Espósito, de nuestra provincia, porque ha presentado un proyecto justamente para repudiar justamente este proyecto nacional que comienza mañana nuevamente a reanudarse la discusión en comisiones. Así que vamos a saludarle y darle la bienvenida a este encuentro informativo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Yelen? Hola, buenas noches para todos ustedes. Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco sobre este proyecto que ha presentado y bueno, la postura un poco que está teniendo usted y el bloque con respecto a este intento que están realizando desde el gobierno nacional. Sí, nosotros, bueno, frente a esta situación y un proyecto que ya comenzó a tratarse, como lo decías, en comisiones, en la Cámara de Diputados, presentamos un proyecto de comunicación rechazando ese proyecto como está escrito. Consideramos que no, digamos, el camino no es justamente la cárcel para los pibes y las pibas, ¿no? El hecho de poner en duda que los pibes vayan a partir de los 13 años en cana por cometer algún delito nos parece grave. Consideramos que los pibes, consideramos que los pibes a esa edad tienen que estar estudiando, tienen el derecho a la recreación, digamos, cómo actúa el Estado frente a estas situaciones, cuál es la prevención para evitar eso. Bueno, y aparte hablamos de un 1% también, ¿no? Dentro de las estadísticas que manejamos es el 1% de los pibes que cometen estos delitos. Entonces, plantear y no discutir otras cuestiones como la quita de derechos que estamos sufriendo durante todo este tiempo, en la crisis social y económica que agrava también esta situación de delitos, los narcos metiéndose en los barrios y que, digamos, generan estas situaciones, hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Creemos que la solución no es cárcel. Sí sabemos que estamos frente a un gobierno nacional justamente que criminaliza, que es punitivista. La ministra de Bullrich de seguridad en su cartera, digamos, en su campaña lo ha dicho y hoy está, digamos, llevándolo adelante, ¿no? Y con un proyecto de ley, que es un tema que aparte ha estado casi siempre en algunos sectores como ahí y, bueno, hoy en Javier Milei lo presenta y está avalado, por supuesto, por el Ejecutivo y seguramente por algunos diputados y diputadas. Espero que no tengan las firmas realmente. ¿A quién con otros y otras legisladores y legisladoras se ha comenzado a hablar sobre este tema? Bueno, ¿qué rumbo puede llegar a tomar desde diputados y diputadas? No, todavía no tuvimos, sí, quizás con el sector más del PJ Nuevo Encuentro, tuvimos algunas conversaciones, digamos, y que también no están de acuerdo con eso. Calculo que algunos legisladores y legisladoras de Juntos Somos Río Negro no van a estar de acuerdo con una postura así, conociéndolos, ¿no? Digamos, de su trayectoria, digamos, que vulneren el derecho de los niños y adolescentes. Calculo que no van a estar de acuerdo en un proyecto como el que se está planteando en diputados. Sí, creo que hay que trabajar mucho, que realmente es una discusión que duele, porque estamos hablando de pibes, ¿no? Yo me imagino, yo tengo una hija de 13 años y que esté en una cárcel y más con un sistema penitenciario como el tenemos en Argentina, ¿no? Donde, imagínate un adulto, hoy lo decía en otro medio, un adulto que comete un delito, que cumple con su condena y sale y hay cero reinserción en la sociedad, ¿no? Imagínate con un pibia a los 13, 14 años que tenga una condena de 2, 3 años, cuando salga cuál va a ser el destino de ese pibes y quiénes van a ir presos, ¿no? Esto va directamente y direccionado hacia un sector más pobre de nuestra sociedad y es así, lamentablemente es eso. Bueno, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo con este proyecto, que no, digamos, que no avance, espero que en diputados no avance y en el Senado menos. Y como decía recién, hacer la discusión más de fondo, ¿no? Ante los contextos de vulnerabilidad que viven muchos niños, niñas, adolescentes, estas medidas nacionales que repercuten directamente en la provincia y también con las políticas que llevan adelante cada provincia, ¿no? Sí, que repercuten y hay problemas. A mí me parece que justamente el delito en estas edades, como están planteados, no es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina. Hoy en Argentina existen problemas y existen problemas de hace años estructurales, como es la pobreza y la falta de alimentos. Entonces me gustaría que esos diputados y el gobierno nacional se preocupe y se ocupe de esas situaciones y no de poner en cana a los pibes que roban, no sé, un kilo de pan o alguna otra cosa. Y con esto tampoco justifico, digamos, esos delitos, pero me parece que tenemos que empezar a discutir realmente un proyecto de país y que lamentablemente nosotros no pudimos tampoco resolver algunas de esas cuestiones, ¿no? en cómo el hambre en Argentina. Y hoy lo padece un 57, un más de un 57% de los argentinos y las argentinas y Río Negro no está exento de eso. Mañana hay una gran movilización en toda Argentina por San Cayetano, en Buenos Aires y en nuestra provincia también, ahí en Viedma a las 9 de la mañana en Plaza San Martín y en General Roca, creo que por la tarde, y también Bariloche, y vamos y todas las centrales de los trabajadores nos pusimos de acuerdo y vamos a movilizar juntos, creemos que es un momento de estar juntos y de pelear por esto, justamente los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, basta de hambre en Argentina, hay que discutir esas cuestiones. Desde el blog que también habíamos presentado o acompañamos un pedido de informe, que justamente solicitamos esta información, ¿no? Cuántos pibes están en problemas o en situación de problemas con la ley, qué programas hay para poder trabajar con eso, porque eso también, digamos, bajo esa información nosotros podemos empezar a legislar o intentar presentar proyectos para que se traten en la legislatura. Necesitamos más información y, bueno, vamos a estar trabajando. Yo creo que el camino no es justamente darse como plantea Burrich y Milley. Sí, en eso pensaba, en esto de cómo repercuten las provincias también, en lo que sucede y en cómo generar políticas públicas desde las provincias para trabajar con estos temas y ahora que traes lo que va a ser la jornada justamente de mañana y, bueno, la difícil situación que se está viviendo en distintos ámbitos y la denuncia que están realizando justamente desde espacios sociocomunitarios, la falta de acompañamiento justamente de la provincia ante esta situación de crisis, que lo plantean un poco en la emergencia alimentaria que han presentado el proyecto. Hemos presentado el proyecto de emergencia alimentaria, hemos, bueno, los compañeros han tenido la reunión con el ministro Buena donde no cumplió con ninguno de los acuerdos que se firmó ese día. Se hizo el relevamiento, les dijimos que bajen al territorio, que vayan a los barrios, prestamos, poníamos a disposición nuestros centros comunitarios para que hagan ellos esos relevamientos. Los alimentos todavía no llegan a esos espacios comunitarios y somos los responsables, las organizaciones sociales que estamos en los barrios tratando de llenar esas ollas. En ellos plantean, no, nosotros damos una tarjeta de 25 mil pesos y eso cuánto te alcanza, es una sola comida. Yo no sé si van al supermercado, si van al almacén o en los funcionarios, pero eso no te alcanza. Y nosotros tampoco queremos que la gente coma en estos espacios comunitarios o en los comedores o merenderos como se conocen. Ojalá todo el mundo pudiera comer en su casa, pero la realidad es que hoy no llegan. La realidad es que hoy las tarifas se fueron, aumentaron más de un 400%. Nosotros tenemos vecinos y vecinas que no tienen gas y que les llegó boletas de luz de 300 mil pesos. Entonces, el hecho de decir, bueno, no, alimentos a esos espacios no, no queremos intermediarios. Evidentemente, todo lo que habían dicho en un discurso el 10 o el 1 de marzo de este año, se fue todo por, perdón, por la expresión, por el baño y evidentemente están mostrando que es lo mismo Milei Berettinelli y todo su gobierno, que no recibe a las organizaciones sociales, no da respuesta frente a eso. Y también somos las organizaciones sociales que estamos en el barrio trabajando con todo lo que tiene que ver la prevención de consumo problemático, violencia de género, y en esos lugares tiene que estar el Estado. Bueno, las organizaciones sociales nos hacemos carne de eso y avanzamos y estamos tratando de contener con los pocos recursos que tenemos hoy, llevando adelante todas estas políticas, porque creemos que tenemos que estar en esos barrios justamente ayudando y hacernos carne de esa situación. Bueno, legisladora, queremos agradecerle mucho por estos minutos y obviamente estaremos en contacto para ver qué curso toma esto y qué es lo que sucede también mañana cuando continúe este debate. Bueno, temas que están inevitablemente entrelazados, empezamos hablando de este proyecto, pero que tiene su correlato con la situación que se está viviendo debido a las distintas medidas que están llevando adelante desde el gobierno nacional y algunas que se están replicando en la provincia. Sí, por supuesto, todo tiene un origen. Creo que todas estas situaciones tienen un origen y nosotros vamos a seguir batallando contra eso y contra la quita de derechos. Es así, pertenecemos a un espacio que creemos en los derechos de cada ciudadano y cada ciudadana y vamos a seguir dando batallas frente a estas situaciones porque realmente es preocupante por todo lo que estamos pasando. Bien, bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, charlamos con la legisladora Ayelen Espósito del bloque de Vamos con Todos por este proyecto que ha presentado para rechazar justamente el proyecto que intenta llevar adelante el gobierno nacional para bajar la ley de punibilidad justamente a 13 años con este proyecto de comunicación en la legislatura de la provincia y también obviamente ahí charlando un poco de lo que es el proyecto presentado por la emergencia alimentaria en nuestra provincia teniendo en cuenta la jornada que se va a estar realizando mañana, que es a nivel nacional, pero que bueno, que va a tener su epicentro aquí en Viedma, en la Plaza San Martín y en distintos sectores de la provincia por también la difícil situación que están atravesando muchas familias y muchos espacios sociocomunitarios aquí. Así que mañana continuaremos hablando de este tema y ver cómo se desarrolla justamente esta jornada en nuestra ciudad. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.